En nuestra intención de poder ver cuál fue el resultado de este paro nacional, según tenemos entendido con un alto acatamiento, aunque hay algunos que por ahí dijeron que había sido diverso, algunos sí y otros no. Estamos en comunicación directa con Marcelo Giopettini de SUTEBA, quien por ahí nos va a permitir aclarar un poquito más el panorama, quizás con otra visión. ¿Qué tal? Buenos días. Marcelo, gracias por recibirnos. Buen día, Pedro. Buen día, la audiencia. ¿Qué tal? Bueno, sabemos, tenemos entendidos que no estás en Pehuajo, como siempre estás en viaje, siempre en este tema de la lucha, ¿no? ¿Nos podés contar un poquito cuál es tu visión sobre este paro, sobre el acatamiento, si los docentes hubo una buena respuesta por parte de ellos, de la gente? ¿Cómo lo ves vos? Sí, mirá, en realidad este fue un paro nacional. Estamos hablando de un 95% de acatamiento a nivel nacional, con un paro contundente, con una movilización también muy contundente. Ahí estábamos mirando algunos datos, estamos hablando de una movilización que tuvo casi 100.000 personas, o alrededor de 100.000 personas. Digo, la verdad es una demostración contundente de que la cosa no es como la han querido presentar en los grandes medios, que esto se trataba de un conflicto de provincia de Buenos Aires, de balada y contrariedad, ni nada por decirlo. En realidad esto lo que tiene que ver es con una cuestión, un problema que es nacional y que tiene que ver concretamente con que el ministro Bullrich está desaparecido y con que Mauricio Macri quiere poner un techo a la paritaria nacional para todos los trabajadores, el 18%, y bueno, y se encuentra con los docentes de todo el país que le están diciendo que tiene que abrir la paritaria nacional, que el gobierno nacional no se puede desligar de la cuestión de garantizar la educación en todo el territorio nacional, y ayer fue una demostración contra los ingresos, digo, 100.000 personas en el frente del Palacio Pizurmo exigiéndole al gobierno nacional que abro la paritaria nacional, discuta el piso para todo lo que es nacional, y se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo, que es de que cualquier pibe desde Jujuy hasta Tierra del Fuego tenga una educación como corresponde, ¿no? Bueno, estamos mirando algunas fotos y sí, el movimiento es impresionante de docentes y de personas que se solidarizan. Bueno, pero hay han aparecido algunas cosas, algunas cuestiones que por ahí son novedosas en las formas, ¿no? Esto de las listas, ha circulado un audio el cual nosotros también publicamos, donde una funcionaria le estaba pidiendo a los directivos de las escuelas que hicieran listas con nombres de las personas que se plegaban al paro. ¿Tenés conocimiento de este tema? Sí, mirá, nosotros estuvimos al tanto casi desde el primer momento, porque la verdad que, digo, somos docentes y estamos todos claros, ¿no? Así que ni bien apareció esa noticia, bueno, se sacó una disfunción a nivel gremial y rápidamente a las 4 o 5 horas de que habían alargado el pedido de la nominalización de que los entes iban a hacer el paro, dieron marcha atrás con eso y realmente dejaron de exigirlo. No fue una cuestión masiva en Pobojo, sí por ahí en otros distritos que habían empezado a pedir esas listas y, bueno, rápidamente después vino otro comunicado diciendo que dejen sin efecto la orden y demás lo que demuestra que trabajan sobre la marcha. La verdad que no tienen demasiada idea de qué se trata la educación ninguno de los miembros del gabinete de ese gobierno, porque es ilegal. Bueno, un ministro de Educación experto en informática, por lo menos. Un ministro de Educación nacional, el que no es docente. Pero bueno, volviendo al tema provincial. Podríamos decir varias cosas de su currículum. Bueno, pero volviendo al tema provincial, ¿no es cierto? Entonces el acatamiento fue masivo, fue importante y, bueno, con respecto a los audios, la intención está clara, o sea, más allá que hayan dado marcha atrás, hay como una mano negra detrás de eso, una intención de poder tener nombres y apellidos de las personas que están en esta lucha, pareciera, por lo menos a mi entender. Sí, están echando mano a todo lo que pueden para desestimar la lucha docente y hacernos retroceder. La verdad que no lo van a lograr, nosotros estamos más compactos. Yo creo que no nos conoce, porque, digo, si me repaso un poco en esta historia, puede entender rápidamente que los docentes, en los momentos más duros, es cuando más fino se ponen. Claro. Digo, podemos hablar de la marcha blanca del 88, podemos hablar de la carpa blanca, podemos hablar incluso de los 17 días de paro en el 2014. Digo, no entender que a los docentes no se les puede, no son ovejas de rodaño, pero la verdad que los pone en situaciones casi ridículas, digo, y uno ve cómo tiran, digo, desde las operaciones con los hall centers, con los trolls, diciendo la cuestión de los voluntarios y demás, cosa inaplicable, por otra parte. Hasta las amenazas a nuestro compañero Roby Barabel, los operativos de prensa. Desde el otro día salía, salía, andaba circulando una foto que supuestamente era la casa y era el cuerpo de Roby Barabel, nos pusimos a buscar y resulta que era una foto de un auto que se vendía en Mercado Libre. Digo, ese tipo de operaciones permanentemente, la verdad que son... Digo, uno le hace a recordar a otras épocas esto, ¿no? La cuestión de las amenazas, digo, la otra vez la policía aparecía en una reunión de delegados en el partido de la costa. Sí, sí, hemos, escuchamos, hay rumores, por ahí me lo podés confirmar, de una convocatoria del gobierno provincial, una nueva convocatoria para los docentes. Bueno, esa cuestión también, ¿no? Largan por los medios que van a hacer una convocatoria, la verdad que no hemos tenido ningún llamado. Bueno, lo escuchamos de Elsa Vicario, que es una sindicalista de aquí de Pehuajó, ella mencionó esto de la convocatoria, que había escuchado sobre esta convocatoria, la habrá escuchado de los medios. La habrá escuchado de los medios, porque la verdad que hoy justamente el Frente General se está reuniendo para ver cómo continúa esto, porque la verdad que después del último papel de gobierno provincial no hemos tenido más noticias, ¿no? La verdad, digo, hoy se junta el Frente General, yo calculo que a la tardecita seguramente va a haber alguna conferencia de prensa o alguna cuestión para analizar el estándar. Bueno, por ahí tienes fuentes de información, pero ahí que no tenemos. Podría llegar, claro. Bueno, Marce, no sé si por ahí, como para cerrar la nota, querés tirar algún dato o algo de lo que se viene. Sí, en principio, bueno, decir que estamos, bueno, estuvimos ayer participando de esa marcha multitudinaria de docentes de todo el país, que estamos hoy nuevamente en la marcha organizada en conjunto con la CGT y la CTA, vamos a estar marchando con los industriales, bueno, por el trabajo perdido, por los ajustos que se están haciendo en todos los lugares de trabajo y en contra de un plan económico que la verdad que pone por encima los intereses de las grandes corporaciones y está apuntando continuamente a recortar los derechos de los trabajadores, ¿no? Bueno, creo que nuestro pueblo se está poniendo de pie y está reaccionando ante un gobierno que viene a agarrar por tierra con todas las conquistas que hemos logrado en todos estos años. Nosotros creemos que es un gobierno que es en el que se trabaja ahora y, bueno, algunos lo entendimos más temprano, otros lo están empezando a entender, pero en general el conjunto del pueblo argentino se está dando cuenta que si te aumentan las grifas, si te rebajan los sueldos, si hay despido por otro lado, si hablan de importaciones, en realidad todas son acciones políticas que tienen que ver con recortar el bienestar de nuestro pueblo. Bueno, Marcelo, gracias por tus palabras y, bueno, vamos a estar en contacto permanente para ver cómo va evolucionando o cambiando, entre comillas, ¿no?, esta situación. Sí, pensamos que los cambios, está diciendo que sean positivos. Si hablamos de cambiar, si hablamos de cambiar es el momento, ¿no?, de que cambiemos. Sí, yo creo que si nos hubieran explicado cuál era el cambio hace un año atrás, a lo mejor no salimos viendo lo que estamos viviendo, ¿no? Bueno, te agradecemos mucho tu tiempo. No, gracias a usted. Gracias. Gracias. Saludos. Era la palabra de Marcelo Giopettini, de SUTEBA, informándonos con otra visión, ¿no?, de lo que realmente está pasando en el país, de esta manifestación, de este paro docente que ha sido masivo y no como por ahí leímos en algunos titulares que había sido parcial. Seguimos.